Muy buenas tardes, a propósito de reformas constitucionales que se ven el día de hoy miércoles me llenaba de mucha satisfacción y me daba un gusto enorme el regalo que me hiciera la semana pasada de la constitución. Realmente creo que ya algún compañero lo dijo también, es un gran recuerdo y cuando uno piensa en la visión con que se creó esa constitución o que se hizo hace 70 años, cuando leemos en el artículo 33 que todos somos iguales ante la ley, pienso, quien pensó en esas palabras tan sabias no pensó tal vez que a 70 años estaríamos haciendo cambios significativos o tal vez sí lo pensó y por eso dejó esa apertura de que todos somos iguales ante la ley. Y qué importante que se den estos espacios acá en la asamblea para hacer esas reformas tan necesarias que tiene nuestra constitución política. Y hoy yo quiero agradecerle a los compañeros que de una u otra forma me han apoyado con el expediente 21.380, muchos, porque para mí que 20 compañeros desde las diferentes fracciones lo hayan firmado ha sido pues muy grato. También tengo que agradecer a los que me han atendido y he podido conversar con ellos y hemos podido hablarles de qué consiste el expediente 21.380. Todos somos iguales ante la ley. No tiene por qué Costa Rica tener ciudadanos oficiales y ciudadanos no oficiales. Y esos compañeros que de alguna forma pues me han prestado atención para hablar del proyecto, se los agradezco la apertura que han mostrado para que se den la lectura del expediente acá en el plenario legislativo. Y yo quiero que Costa Rica sepa que el expediente 21.380 pretende que Costa Rica sea un Estado laico. Que todos seamos iguales ante la ley, jurídicamente, porque no es en un ámbito religioso, sino a nivel jurídico que todas las personas seamos vistos como iguales. Que no haya una religión oficial en Costa Rica, porque aquí no habemos ciudadanos de segunda, aquí habemos ciudadanos costarricenses. Y cuando hablo del expediente 21.380, hablo de un Estado donde se respete a Dios y que cuando se juramente, porque esa es la modificación de dos artículos. Uno, donde se respete el artículo 74, donde se respete la pluralidad de religiones en Costa Rica. Y el artículo 195, el 194, donde a la hora de jurar se haga por Dios, por sus creencias o por sus convicciones. Un Estado laico en Costa Rica no es un Estado ateo. Es un Estado donde se respeta la pluralidad de religión que todas las personas profesamos. Eso es lo que pretende el expediente 21.380. Aclaro y reitero, no es un Estado ateo. Aquí en este plenario legislativo se han presentado propuestas y reformas a los artículos en mención, pero han querido sacar a Dios de la Constitución. Si bien es cierto, en ese libro que nos entregaban, Dios no está en un libro. Dios está con nosotros, al lado nuestro, guiándonos día con día, pero no está en un libro. Pero no lo vamos a sacar, la palabra de Dios no se va a sacar de la Constitución política. Nunca permitiría yo que eso se haga. Y para la gente que le da miedo cuando uno dice que se jura por sus convicciones, en los juzgados y los abogados, compañeros que son aquí, saben que muchas veces el juez le dice a uno, jura usted por Dios, o bueno, por lo que usted crea, o por sus convicciones. Entonces no es algo de lo cual se debe extrañar, pero sí se le debe respetar. Muchas veces la gente no quiere jurar por Dios, quiere jurar por lo que él cree o por su convicción. Y eso es respeto, eso es lo que se quiere. Costa Rica evoluciona, Costa Rica avanza en derechos. Y ahora que escuchaba al compañero Jorge, de verdad que a mí me da mucha tristeza, cuando a veces no queremos avanzar en los verdaderos derechos humanos. Y si todos somos iguales ante la ley, debemos hacer conciencia de que, como reitero, aquí no hay ciudadanos de segunda. Aquí todos, todos merecemos el mismo respeto. Habrá quien no haya sufrido discriminación nunca por no ser católico. Pero habemos quienes sí hemos sido discriminados. Y algo muy curioso que les cuento, compañeros, porque este proyecto es un proyecto que lo hemos estado trabajando. Yo le agradezco mucho al compañero Pedro Muñoz, que me ha apoyado, y a los compañeros de las diferentes fracciones que de verdad me han apoyado, y que hemos estado conversando, hemos estado en la nunciatura, hemos estado con diferentes monseñores, acá en Costa Rica, en Pérez Celedón, el de San Carlos, y hemos escuchado sus posiciones. Y alguien nos decía, aquí, aquí sabemos que Costa Rica tiene que ser un Estado laico, pero aquí, a veces nos duele. A ustedes les duele, tal vez, a ellos les duele en ese momento, pero a nosotros nos ha dolido siempre. Y me decía un monseñor en la nunciatura, que ellos sufren discriminación cuando van al supermercado y llevan el cosito este que se usa en el cuello, y que la gente los vuelve a ver y que les dice, ahí va el violador de niños. Dice, hoy en día nosotros sabemos que es ser discriminados, y que eso les duele, y ellos han entendido la posición de las personas que no son ciudadanas oficiales en este país. De ahí que, en vista de que estamos en reformas constitucionales, yo le hago el llamado extensivo al resto de compañeros, que no es que voy a desistir de seguirme reuniendo con ellos y conversando sobre el proyecto de Estado laico. Pero a todos les hago una extensiva solicitud de que pidamos las lecturas de este proyecto. A 70 años de haberse creado y firmado la constitución política que nos rige, debemos hacer cambios significativos. Debemos hacer cambios en la constitución, debemos hacer cambios en nuestra forma de vida, y compañero Jorge, también debemos respetar esos derechos humanos como usted quería. Y usted sabe que contó con mi apoyo en ese momento y que todavía creo que nos falta mucho en educación, nos falta mucho en muchas cosas, pero es el trabajo unido, el trabajo en equipo, como ha trabajado esta Asamblea Legislativa durante este año y medio que se trabaja. A veces no estamos de acuerdo. Yo sé que habrá compañeros que no están del todo de acuerdo con mi proyecto, pero me han dicho, María Vita, te apoyamos para que se dé la lectura, para que se forme una comisión y trabajemos el proyecto. Han habido compañeros que han hecho observaciones al proyecto y las he aceptado con mucha responsabilidad y con mucho agradecimiento. Eso, compañeros, es lo que les pido, que cuando este proyecto lo traigamos acá para las lecturas, tengamos esa apertura, no nos cerremos. Y yo creo que esta es una asamblea muy interesante porque hemos encontrado ese consenso en los proyectos que a veces hay cosas que nos separan, pero hay muchas que nos unen. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. Y que cuenten con esa apertura de oír las sugerencias, de oír, pero que no olvidemos que todos somos iguales ante la ley. Muchísimas gracias y quiero decir...